Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a través de la Escuela de Arte, anuncia que todavía hay tiempo de anotarse en los talleres culturales que se brindan en dicho lugar. Aquí la directora de la Escuela de Arte, Manuel Belgrano, Carmen Morales, nos brinda más detalles. Bueno, nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para informar que se ha dado inicio a los diferentes talleres aquí en la escuela. A partir del lunes 6 de abril hemos comenzado con el ciclo lectivo 2015, con la misma oferta y la oferta cultural de los mismos talleres del año pasado y con la novedad del taller de escultura que se va a desarrollar aquí en la Escuela de Arte. El día lunes hemos comenzado con el taller de porcelana en frío, a cargo de Alejandra Zavala, y el taller de dibujo y pintura para adultos, a cargo de la profesora Silvia D'Artazó. Los días martes vamos a contar en la escuela con el taller de guitarra por la mañana de 10 a 11 y por la tarde, a partir de las 14 hasta las 18 horas, el profesor Matías Larrea, entonces, a cargo del taller de guitarra. También por la tarde, de 14 a 16 horas, los días martes, contamos con el taller de tejido a dos agujas y crochet, a cargo de la señora Graciela Arana. Los días miércoles vamos a estar trabajando en la escuela con la profesora Guillermina Calderón, a cargo del taller de cerámica y de dibujo y pintura. Ella, a partir de las 15 horas y hasta las 20, en diferentes turnos, de acuerdo a las edades y a los diferentes niveles, va a trabajar con estas dos propuestas. Los días miércoles tenemos la novedad del taller de escultura, a partir de las 17 horas hasta las 19 horas, con una importante inscripción. Este taller de escultura, dirigido a adultos y adolescentes, y a cargo del profesor Luis Ginepro. Los días jueves, de 14 a 17 horas, con el taller de telar y de macramé, a cargo de la profesora Moraima Leisa, y también con el taller de ensamble vocal e instrumental, a cargo del profesor Sebastián Fernández Serri. Los días jueves también, la profesora Guillermina Calderón continúa con sus actividades de cerámica y de dibujo y pintura. Y los días viernes, en la escuela, estamos cerrando con el taller de porcelana en frío, por la mañana de 10 a 12, y por la tarde de 16 a 18, y el taller de guitarra, a cargo del profesor Matías Larrea, da a partir de las 15 horas y hasta las 20, ofreciendo para los diferentes grupos, de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento. ¡Gracias! 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 Hormigonado Maipú, una obra para todos, hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013, el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro, se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigán Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Aníbal Rapalini. Amém. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos al informe Y el video 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 Los invitamos Y el video